señores y señores el tiger sacó un preview de su tiradera y mencionó a varios raperos los cuales le respondieron y mira esto sobre la música me respeto al barrio me respeto al barrio me respeto al barrio me respeto al bian un cari portazo esto y esto te lo escribí claro imagínate con dos pecos sacala dale úsala ya me llamo y 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